Bienvenidos una semana más a Cronómetro Cero. ¿Están preparados para disfrutar del apasionante mundo del motor que se vive en Canarias? Les presentamos nuestro rutómetro. Esta semana arranca el Campeonato de Canarias de Rally de Asfalto con la celebración de la 40 edición del Rally Villa de Santa Brígida en Gran Canaria. Hoy conoceremos la última hora. Santa Cruz de Tenerife despidió el carnaval con la 53 edición del Paseo de Coches Antiguos. Se celebró el domingo de piñata en la capital chicharrera. El grupo Ari continúa creciendo. Ya son 600 empleados que cada día forman parte de esta gran familia. Recientemente han inaugurado las nuevas instalaciones de motor Ariza Renault y Dacia en el Cebadal en Gran Canaria. Seguimos conociendo a nuestros campeones de la temporada 2023 en Canarias. En la noche de hoy veremos las entrevistas realizadas a Mito Marrero y a José Nolasco Pérez. El piloto tinerfeño Giovanni Fariña ha dado a conocer su nuevo y emocionante proyecto para esta temporada 2024. Lo afrontará con el gran apoyo de su pueblo Granadilla de Abona. Gracias a la gran acogida que ha tenido entre todos ustedes esta noche le ofreceremos una nueva entrega de Retro Cero. No se la pierdan. Este será nuestro rutómetro para la noche de hoy. Despedimos febrero con la adrenalina puesta en el fin de semana donde daremos la bienvenida al mes de marzo con la 40 edición del Rally Villa de Santa Brígida. Pónganse cómodos, preparen sus palomitas, suban el volumen del televisor y escondan el mando a distancia. Participen a través del WhatsApp 647-130-110. ¡Arrancamos! ¡Arrancamos! ¡Arrancamos!